Te Dejo Ahora Usted Pidió Esta Canción Dios y Marco Plaza En Su Peío Musical En La Casa De La Salsa Él Nos Dice Un Hombre Un Hombre No Llora Te Dejo Ahora Mi Malita Isafuera Voy A Dejarte Te Dejaré Por Favor No Me Inflores Porque Un Hombre No Llora Y No Pide Perdón Y No Pide Perdón Tú Fuiste Fuiste Que Destruyó Toda Mi Vida Fuiste Que Lastimó Mi Corazón Tu Fuiste Va Te Deja Que Solo Solo Y Sin Salida Te Dejo Ahora Ahora Tu Abunda Mis Flores Tu Nombre Y Tu Llora Te Dejo Ahora Tu Abunda Mis Flores Y Sin Salida Tu Nombre Y Tu Llora Oye Mi Amor Este Hombre Dejó De Llorar Dejó De Sufrir Por Ti Fuiste Fuiste La Culpable Que Ese Amor A Mi Se Me Acabara Que Ese Amor A Mi Se Me Acabara Que Ese Amor A Mi Se Me Acabara Tu Fuiste La Culpable Que Ese Amor Se Me Acabara Pero Que Mira Todo Fue Mi Error Que Ese Amor Que Ese Amor Nunca Llegó Tu Fuiste Tu Fuiste Tu Fuiste Tu Culpable Pero Que Mira La Culpable Que Ese Amor A Mi Se Me Acabara Que Ese Amor A Mi Se Me Acabara Que Ese Amor A Mi Se Me Acabara Nos Ven y Nos Escuchan Y Le Decimos Buenos Días Sudamérica Muy Buenos Días Japón Buenos Días Europa Desde La Victoria Perú Dios y Marisu Lanbu Altft ¡ivol! Tu Fuiste Tu Fuiste Muy bueno Días MP , osea mi Amor Ces Amor A Mi Se Me Acabara Que Ese Amor A Mi Se Me Acabara Que Ese Amor A Mi Se Acabara La locura Term場 Tu Fuiste Tu Fuiste Tu Fuiste Tu Fuiste Tu Fuiste Fuiste la Culpable Ces Amor A Mi Se Me Acabara De Que Mira Tanto Tiempo Ha Pasado Mamacita位 like Música La Locura Pongo una cerveza y no otra cerveza Trato de olvidar, pero inútil fue a esa mujer Darle como un ron, porque más fuerte es Todo mi dolor desde que se fue, sí, esa mujer Que nunca yo traté de buscar otro amor para olvidarte Quisiera que fuera única mujer Hoy ya me cansé de sufrir y de llorar Tomar a una cerveza y un amor Hoy ya me cansé de sufrir y de llorar Tomar a una cerveza y un amor Si tú sabes que te quiero y que te adoro de verdad Bueno sí, voy a tomar una cerveza por esa Esa es una Pensadora Gracias Díselo Dice la gente que no eres señora Dice la gente Por tener tantos amores en la vida Que tu cariño está yendo de mentira Dice la gente Dice la gente que no eres pecadora Dice la gente que no eres señora Dice la gente que tú eres pecadora Dice la gente que no eres pecadora Eres pecadora Eres pecadora Eres pecadora Pero mi corazón te amiste ahora mamá Eres pecadora Eres pecadora Mujer pecadora No importa lo que diga el mundo Te amo señora Te amo señora Eres pecadora Dura Cintura Cintura No importa lo que diga el mundo Te amo por siempre señora Tu eres mamacita especial Tu eres mi linda señora Pecadora Pecadora Te amo Te amo señora Pecadora 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 Oye tú eres pecadora 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 cobalta Pecadora Con la mano para arriba Pecadora Recalpare su pecadora Discúlpame señora Recalpare su pecadora Y que ha llegado, que ha llegado la hora Recalpare su pecadora He que decirte cuando te quiero y tú me gustas Recalpare su pecadora Pírate pecadora, mírere mentirosa Recalpare su pecadora Aceléralo, aceléralo, aceléralo Recalpare su pecadora Discúlpame señora Recalpare su pecadora ¡Ay! Hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir bailando ¡Hasta el amanecer! ¡Ay! Imprimorando, con tu hermana bailando, con los amigos guarachando ¡Hasta el amanecer! Pero que mira disfrutando, con la gente guarachando ¡Hasta el amanecer! Con la familia rumbeando, bailando ¡Hasta el amanecer! ¡Hasta el amanecer! Con la gente disfrutando, con la familia disfrutando ¡Hasta el amanecer! Con la gente guarachando ¡Hasta el amanecer! Bailando ¡Hasta el amanecer! Con santo ¡Y qué! ¡Con la mano para arriba todo el mundo! ¡Con la mano para arriba todo el mundo! ¡Ay! Imprimorando, con tu hermana bailando, con los amigos guarachando ¡Hasta el amanecer! Bailando ¡Hasta el amanecer! Con santo ¡Hasta el amanecer! Con la gente disfrutando ¡Hasta el amanecer! Con la familia rumbeando ¡Hasta el amanecer! ¡Hasta el amanecer! Con la gente guarachando ¡Hasta el amanecer! ¡Pri, pi, pi! Que Dios los bendiga y que pasen un feliz año De parte de Osimaru y Sibamu Muchísimas gracias, los quiero, gracias Bueno, amigos y amigos Nos vamos a una pausita musical Gracias a Estrella Betty, Serenita Ramírez Y Ramón Carreño Que estuvieron en los coros Gracias Isabel, Julita El Chamo y Black Que estuvieron en la coreografía Sonido Profesional Adrián Iván Michuqui Gracias a Richard En la luz de César en los efectos Alberto Regoso En la fotografía Que la siga pasando bonito Gracias Alex Señoras y señores En la Casa de la Salsa Este fue el show de Dios y Mar Y Suyamu ¡Feliz año 2019! ¡Feliz año 2019! Adelante, querida ¡Feliz año 2019! ¡Feliz año 2019! Gracias.